¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí con Project Card. Vamos a hacer una pequeña partida aquí. Vamos a ver qué tal nos va. Creo que somos 20 autos los que estamos ahorita aquí. Les traigo este contenido a ver si les gusta chicos. Si les gusta recuerden apoyarlo bastante para que ya sí me dé cuenta y lo traiga más seguido. Y pues bueno ya no hablamos más porque si no miren aquí ya me empiezo a descontrolar y... ¿Para qué quieren chocar eh? ¿Para qué queremos chocar aquí? Hay que llevarlo todo con calma aquí. Miren cuidado aquí. El volante empieza miren empieza a brincar bastante. Miren aquí. Igual tiene que controlar mucho el pedal aquí. Se aceleran bastante brusco. Y empiezo a perder el control más si voy afuera miren aquí me están rebasando todos ya. Joder. Tranquilos ya ¿no? Tranquilos. Así que hay que tratar de alcanzar a los demás y hay que empezar a escalar posiciones de una vez ¿no? Hay que dejarnos de tonterías y hay que empezar a jugar bien ahora sí. Cuidado. Tengo que abrirme más para poder así entrar bien a las curvas. Así como me están diciendo ahí en las listas. Esas líneas por otro las voy a quitar porque... Ahorita nada más es para que vean este contenido. Y si les gusta pues igual así en 2.0 se los voy a estar trayendo chicos. A ver. Cuidado. Ojo de él. Otra cosa chicos. ¿Cómo quieren que juegue? Que esté jugando con la palanca. Es secuencial obviamente. Con la palanca o con las levas. O no les molesta que esté jugando con las levas. Yo me acomodo más con las levas. Porque así no muevo las manos del volante. Voy en última posición ya. Ajá. Como les decía. Con las levas o con la palanca. Ustedes me dicen. Para el siguiente video que voy a subir. Ahorita vamos con este pequeño auto. Miren aquí. Es la parte interior. Aquí es este por la cámara del conductor. A través del casco. Y ese sería el auto chicos. Este es el auto que vamos conduciendo ahorita. Cuidado aquí. Hay que tratar de controlar aquí bien el pedal chicos. Porque si no. Se nos va el auto bastante. Tienen demasiada potencia esos autos. Miren aquí es la cámara delantera. Así se ve bien. Pero me gusta más esta cámara. No sé por qué. Me encanta. Así que vamos a dejar esta. Y hay que intentar. Por lo menos no quedar en último. Porque ya vamos demasiado. Demasiados hasta atrás. Y esto no me está gustando nada. Hay que intentar rebasar a esta. A ver si le hacemos el rebufo ahorita aquí. Yo creo que sí. Vámonos. Nos los llevamos. Y no lo alcanzo a ver por el espejo. Creo que todavía no. No, aún no. Aún no. Aún no. Falta, falta. Ya lo rebasamos. Porque vamos en la posición número 19. Ahí está. Ya lo alcanzo a ver. Ahora sí. Hay que empezar a frenar aquí. Cuidado. Porque todos se juntan aquí. Y eso no es nada bueno. Cuidado, cuidado. Tranquilo. Aquí se me derrapa bastante el auto. Hay que empezar a acelerar aquí. Porque si no este amigo nos va a rebasar. Miren ahí ya. Oh, ese no lo vi. Ah, ese no lo vi. Cuidado aquí. Cuidado porque podemos chocar. Hay que tratar de rebasar limpio aquí. No hay que jugar cochinos. Pero yo creo que ya lo rebasamos. Ya, pero no lo alcanzo a ver al cabrón. Pero me imagino que ya me lo llevé. Cuidado aquí. Miren aquí se mueve. Ahorita no se está moviendo. Pero miren. Si lo suelto, miren. Empiezo a perder el control. Está bastante bien, les digo. Si tienen la oportunidad de comprarse algún volante. Ustedes. No se compara a jugar con un. Con un este. O joder. Ahí está jodiendo ya el teléfono. No se compara a jugar con un este. Con un mando. A jugar con un volante. Chicos. No es para nada. Igual es muy diferente. La satisfacción de este juego. Con volante es bastante bueno. Y si tienen la oportunidad. Pues cómprense uno. Ahorren. Y pueden comprarse uno de segunda mano. Como les digo. Yo este me lo compré de segunda mano. Y me salió bastante bien. Estoy encantado con este volante. Me hubiera gustado comprarme un G27. Pero para empezar. Pues está bastante bien. Más adelante intentaré comprarme uno. Pero por el momento. Hay que disfrutar este juego. Con este. Hermoso volante. Y eso que no tengo activado. Todo la fuerza del force feedback. Si no. Estaría más rígido. Y la fuerza del volante. Miren. Estaría mejor. Pero así. Yo creo que así está bien. Pero hay que dejar de hablar. Me cayó un millón de años. Y hay que empezar a rebasar. Ahora sí. Está bastante complicado. Porque no se crean. Están esos. Miren. Aquí ya me estoy saliendo. Joder. Van demasiado bien aquellos. Y me va a costar bastante rebasarlos. Aparte de que no tengo mucho tiempo jugando aquí chicos. Apenas lo empecé a probar. Y pues tiene que comprenderme. Vengo empezando. Pero muy pronto le vamos a agarrar bien la onda. Y ya terminó la carrera. Terminamos casi. En. ¿Qué posición? Número. 18. Pues nada más es para que vieran chicos. Les digo. Si les gusta este tipo de contenido. Pues recuerden. Apoyarlo. Y así yo voy a saber. Y voy a comprar lo que es el juego completo. Porque este es el que está. De gratis. Creo que lo puedes sacar a gratis. Es la. La edición Pagani. Está gratis. Y si les gusta. Apóyenlo. Y voy a comprar el juego completo. Y vamos a hacer una pequeña historia. Del juego. Y si podemos jugar online. Pues igualmente vamos a jugar partidas online. Si es que ustedes quieren. Recuerden aquí abajo. Dejar en la caja de comentarios. Si les gusta. Para comprarlo. Y traer más contenido de Project Card. Y pues nada chicos. Espero que se suscriban a este hermoso canal. Y nos vemos en otro video. Adiós.